Bueno, estamos aquí en un nuevo video, ya el último video de hoy, acá estamos en un helicóptero de este DLC, y este es una misión con el coche rampa, así que vamos a ver qué tal Ahorita, quién sabe a dónde tenemos que ir, estamos aquí con Editor Shooter Aquí estamos, qué onda, tú sigues derecho Sí, sí, aquí me voy a guiar por el minimapa, centrar, ah, aquí, ya está aquí abajo, ya está aquí abajo Me iba a aventar, digo, pero mejor no Pues vamos a aterrizar normal Pero aterrizo en la calle, ¿no? Mejor Por si tenemos que matar a alguien o algo así Sí, sí, sí Este helicóptero, ¿tú sabes cuál es? No, la gente no lo había visto No, yo tampoco, ah, creo que es el de Security Surf, no sé, al de 20 Y si está bueno el coche rampa, ¿tú que lo tienes? Sí, güey, está bien chingón A ver, vamos a probarlo A todos los carros los manda a volar, güey A ver, aquí está, tú tienes que agarrar el otro carro, creo Vámonos Y creo que me tienes que seguir o algo así A ver, espera que tu equipo suba un vehículo Ya, a ver, sígueme Vámonos A ver, vamos a ver Hasta ahorita no hay nadie A ver, aquí hay uno Adiós Ay, güey, me pasé Ahora sí se pasó Rockstar, ¿no? Con todo lo que metió Sí, güey, se la rifó Sí Pero va a ser un desmadre Unas sesiones ¿Verdad? Sí, güey ¿Quieres que te saque a volar? ¿O ahorita no quieres volar, élite? Adiós No, güey, gracias Ahorita no ¿No? Ahorita no, joven Al mismo tiempo lo dijimos Sí, sí Ay, güey, ay, ay, casi lo hago sin querer Ah, sin querer Te lo juro No, tuve derecho No creas que te voy a intentar Ay, cabrón Sí, es por acá Hasta ahorita Nada del otro mundo Es el carro en la película de Rápido y Furioso, ¿no? El trailer, ¿no? Ah, me fui mal Qué imbécil No, el tuyo El tuyo, güey Ese carro salió en la película de Rápido y Furioso, digo En las cinco, creo ¿A poco? ¿Así mismo? Es el carro que traía el malo, güey Sí, güey Ah, sí, es cierto Iba como chingando los edificios Sí, ya me acordé Sí, era más o menos así Sí, güey Que esto tumbaba los edificios Los derrumbaba Sí Ah, ¿qué onda? Sí Uy, lo saco Ah, yo lo saco, yo lo saco Volar, yo lo saco Sígalos, sígalos Adiós, ya me lo chingué Vámonos Los estoy apartando Vamos, vamos, vamos Me pasé, me pasé, me pasé No mueras, güey, no mueras No, no, no Vente para acá Sí, es para acá Vamos a sacar a volar a este Es acá Venga Ok, ya llegamos Y a ver qué sigue A ver Ay, güey Casi te saco Hasta ahorita no sé qué va a hacer Bien, bien, bien Ah, es como Creo que se están fugando O algo así Qué chingón, güey Se ve chingón, ¿no? Se ve chingón Se van a empezar conmigo Y tú quieres que limpiar el camino, güey Ah, sí, es cierto Va, va, te los limpio Te los limpio Ahí va Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Sí, me espero, me espero Voy a comer snacks mientras Te subo, te subo Yo me voy a poner un chaleco Ya, ya me comí snacks Vámonos, vámonos, vámonos ¿Ya? Te los voy a limpiar todos Dale, dale, Simón Quítalos, quítalos Buena, buena Ya te quité uno Ahí va el otro Está súper buena, eh, esta misión A ver cómo te pagan Sí, güey Pues nos tienen que apagar bien Porque lo pusimos en difícil, güey Oh, sí Mínimo unos 40 mil 30 mil, ¿no? A ver, aquí hay uno Adiós Uy, está bien bueno este carro ¿Me freno? Un poquito, poquito A ver, te espero Voy lento Ya, vamos Aquí hay varios, eh Así que ve junto a mí Para que te los limpie Simón, Simón Voy a limpiar a la grande Ja, 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 ja ¿Sí pasaste bien? Sí Sí, está bueno, eh Me está gustando, eh A ver, hasta ahorita Elite Shooter Me freno tantito Me freno tantito Vamos bien, vamos bien Y falta un chingo, güey Faltan como 3.5 millas Sí Faltan un Faltan 5 kilómetros A ver, te limpio a este carro aquí Dios A mí me salen millas, güey ¿Sí? Ah, es que tú lo tienes en inglés Sí, güey Sí, güey Ay, sí A ver, me voy a esperar tantito Ya Voy a la grande, eh Me voy a limpiar a la grande Dale, dale, dale Voy atrás de ti Ah, güey Ahí está Uf Sí, faltan ya 4 kilómetros Ya no es tanto Simón, ya mero ¿Y crees que tenga como un límite? ¿Crees que tenga como un límite? De ¿De tiempo? Como de aventar No, güey No, entonces sí, está bien bueno No, y si comprármelo Pero hasta ahorita sí me está gustando ¿Cuánto varía? Ay, güey Se juntaron un buen Siempre voy a Si hay grandes Siempre los voy a derribar a ellos, eh Simón Si hay autos grandes Pero vale como 3 millones el carro ¿Sí? Al perrón Ah, me retracto mejor Ah, tamar Y, güey No, ya me caí aquí ¿Te aturaste un feo? Ahí voy Voy subiendo Sube, sube, carrito Bien, bien ¿Se subió? Bien, bien, bien Porque tenemos tiempo, eh Vámonos Sí, tenemos 5 minutos Ya mero llegamos Ya, me voy a chingar a este Y hay más misiones así Pero con diferentes tipos de carros O sea, diferentes tipos de carros especiales Sí, sí Así que se va a poner bueno esto Élite Sí, mod Vacamos a estos Bueno, ya casi llegamos Sí, ya casi llegamos ¿Cree que cuando lleguemos Se acabe todo? Sí Digo que nomás veo Cómo vas volteando Todos los carros, güey Sí Estoy bien loco Ahí vas Voy a echarme al grande Dale, dale, dale Ah, no, no hay grandes Ahorita no, sí Voy atrás de ti, güey Bien, bien Uy, me eché como a 20 Ahí Bien, me freno O no vas tan alejado Voy bien, voy bien ¿Más bien? Sí, sí ¿Y no te los comes los carros? No, güey Ah, no Salen como disparados a los lados Ah, ok Bien, bien, bien Ya casi llegamos Ya no hay policías Hasta el momento Aquí a la izquierda Aquí está básicamente Misión pasada Vamos a ver si ya se acabó La misión Usa un buggy Y guía Ya, creo que ya se acabó, eh Ya se escaparon los Como que estaban jugando, ¿no? De algo Esos chavos Sí, güey Yo creo que andaban robando Un banco o algo así Por el estilo Sí Ahí está Y bueno, ya vamos a ver ¿Cuánto nos pagan? Espero Trece mil Ya ni modo Pero bueno, espero que les haya gustado El video Por este pedazo de coche Déjenle un like Suscríbanse Y les voy a dejar el canal En la descripción de Elite No se olviden de suscribirse También sube GTA como yo Y nos vemos en el próximo video Adiós